Recordando que estamos en pleno mundial del año 2018 en Rusia y en esta oportunidad nos encontramos en el Coliseo de la Universidad Tecnológica del Chocó donde se está viviendo una verdadera fiesta deportiva con la culminación del mundialito carrasquilla industrial. La cámara de Felipe y quien les habla dentro del Papi Ángel continuamos con la información aquí en CNC. En el Coliseo de la Universidad Tecnológica del Chocó se llevó a cabo la final de los grados que representan a los países que están jugando en el Mundial de Rusia 2018. El cierre del evento deportivo estuvo amenizado por muestras culturales y deportivas con la presentación de los integrantes de Sport Power 2 en una exhibición de voleibol sentado, además rifas y el acompañamiento de los padres de familia. El resultado del partido y la dedicación. David Andrés me está hablando. Bueno, ¿a qué curso pertenecen ustedes? 6 y 1. ¿Y el equipo se llama? Papo. Bueno, ¿ganaron cuánto? 5-3. 5-3. ¿Cómo le pareció el contendor? Bien. ¿Sí? Te dedico a mi profesora, a mi mamá y a mi papá. Gracias a toda mi familia y a mi compañero. Gracias a Dios, papi. Muy agradecido porque hoy 15, como lo habíamos programado, estamos llegando a la finalización de este evento que hacemos cuatro años, Mundialito Carrasquillero. Muy contentos. El objetivo se ha cumplido, yo digo que en un 100%, la integración de la familia carrasquillera en torno al deporte. Tú has visto cómo hay madres, padres, abuelos, tíos, regresados del colegio Carrasquilla y todos nuestros estudiantes, profesores, directivos, empleados. Todos estamos acá. Y gracias a la universidad que nos prestó este escenario, porque allá no hay dónde hacerlo. Estamos, desde la mañana tú has visto los partidos de la primaria, lleno total. La gente de la universidad se salió y se vino a ver este campeonato y estamos dándole gracias a Dios por la acogida que ha tenido de nuestra comunidad educativa, agradecer a los padres de familia por el apoyo económico, a ustedes, los medios de comunicación, Estrella, Papi Ángel nunca nos ha abandonado. Y ha habido cobertura total en nuestra misma emisora, Carrasquilla Estéreo, están informando los resultados de los partidos. Y hoy la emoción ver los niñitos de la escuela de preescolar a Quinto gozándose este escenario. Ojalá algún día podamos tener uno de estos allá. De la posible construcción de un coliseo en la institución educativa y la posibilidad de hacer la próxima versión del torneo. Además, agradecer a Dios por lo realizado. Para completar lo hecho, salen a vacaciones. Hay que soñar y tenemos espacios. Tú sabes que el terreno de la industrial es grandísimo. Allá hay mucho espacio para construir escenarios como este o mejores. Y está comprobado. Las situaciones disciplinarias, situaciones tipo que llamamos hoy en día, disminuyeron totalmente en el colegio Carrasquilla. Todo el mundo es en torno al deporte, en torno al mundialito. Y lo más hermoso, ver cómo se juegan las dos canchas. Los estudiantes salen a la cancha de atrás y no se van para la casa, sino que termina el partido y vuelven en clase normal. Estamos muy felices. Los profesores de educación física, ese esfuerzo fue fenomenal, fundamental el de ellos, viniendo en las tres jornadas, porque participó la noche, subiendo a la industrial, porque había fútbol también en la escuela NESA. Es decir, estamos muy agradecidos con Dios, con el equipo del trabajo, con los estudiantes. Y aquí tenemos unas lesiones para seguir aprendiendo y mejorando la octava versión. Ojalá estemos todavía aquí, que sería un honor. Hombre, profesor, la verdad es que queremos felicitarlo por tan buen torneo y con todo éxito termina el día de hoy. Sí, hombre, papi. La verdad es que uno tiene que agradecer. Yo siempre agradezco a Dios y al apoyo que recibimos de todos los equipos de trabajo del colegio, de la comunidad en general. Y hoy salimos a vacaciones a disfrutar del Mundial de Rusia. Usted sabe, terminamos nosotros y ayer inició en Rusia. Entonces, a gozar de fútbol. Dios lo bendiga. Muchas gracias por la oportunidad. Buenas tardes, papi. Y a todos los televidentes del Canal CNC. Pues sí, gracias a Dios llegamos al final de este evento que, como es sabido, inició hace un mes y hoy, 15 de junio, damos final a este grandioso evento Mundialito de Fútbol Carraquilla 2018. Delgado se refiere a la participación de las tres jornadas y la escuela en el evento. Cree que se cumplió con algunos resultados del torneo. El torneo es integrar a toda la comunidad carraquillera, tanto en la industrial como en las tres jornadas. Mañana, tarde y noche. Y ahí se dio reflejado en la final que todos los equipos de todas las jornadas llegaron a esta fase. Entonces, es importante el torneo. Se cumplió el objetivo planeado en él. Bueno, de la escuela quedó campeón el equipo de Colombia, ¿no? Sí, señor. Virol, como siempre hay cuatro campeones. En la escuela un campeón y tres campeones de la jornada mañana, tarde y noche. Entonces, en la jornada de la mañana quedó campeón Japón, de 6-1, 6-0-1. En la jornada de la industrial quedó campeón Colombia. Luego vino la final entre octavo y noveno y ahí quedó campeón Croacia. Y estamos en la final de 10 y 11 que está la noche, hasta estos momentos y estamos ganando la final. Ah, o sea que prácticamente se está imponiendo la jornada nocturna a la jornada diurna. Digamos que la jornada de la tarde es la que ha ganado más títulos. Y la nocturna, esta última final, la están ganando ellos. Con el torneo mundialista se reactiva la economía en Quibdó. Todos participan, los padres comprando los elementos para los juegos, como son los tenis de juego o uniformes a jugadores. Héctor Papi Ángel, CNC Noticias.